Mi nombre es Lina María Zanabria, soy instructora de Kundalini Yoga, practico yoga hace dos años y Valentina es mi hija, quien practica yoga conmigo. Con respecto a la televisión colombiana y a los contenidos que vemos hoy en día, estoy en desacuerdo en que las vemos en la televisión, las peores cosas que tenemos los colombianos en vez de resaltar los valores y las cosas que quisiéramos realmente multiplicar. Tenemos muchas cosas bonitas que resaltar y me parece que deberíamos ver más esa clase de contenidos. Multiplicar, que nuestros hijos vieran cosas que también tenemos los colombianos, porque no somos solamente guerra y policías y corruptos y políticos y prostitutas. Tenemos muchas cosas bonitas que resaltar y me parece que deberíamos ver más esa clase de contenidos. Yo creo que el yoga puede atraerte de cualquier forma, en cualquier medida, porque es una cosa que te calma y te tranquiliza. Entonces, digamos, si tú eres una persona así, pues ya seas grande y estás muy estresada por tu trabajo o lo que hagas, de pronto vas a decir eso y dices, no, me tengo que calmar, o sea, sé que puedo ir de la manera más bonita. La televisión es un medio que puede llegar a mucha gente y a muchos sitios donde tal vez un instructor no puede llegar. Y además, las personas tienen la opción de hacer un primer acercamiento al yoga por medio de la televisión, porque no tienen la angustia de que alguien los está mirando, ni tienen la presión de que no puedo hacer lo que la profesora o el profesor hacen. Entonces, te permite hacer un acercamiento más tranquilo, sin expectativas. Esta es una buena manera para despertar y calentar tu cuerpo. Respira profundo y siente cómo late tu corazón. Definitivamente la televisión es un medio que deberíamos aprovechar de muchas maneras, para lo que te digo, llegarle a mucho público que tal vez en la vida se le ocurriría ir a una academia de yoga. Entonces, a la mamá que no tiene tiempo, pero tiene media hora para sentarse y regalarse esa media hora, es algo que es una oportunidad que todas las personas deberíamos tener.